Oh, 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 oh Cadena romperá y todos te adorarán Quien como el Señor Dios fuerte Él es el león, león de Judá Él tiene poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el cordero, cordero inmolado Su sangre en la cruz borró mi pecado Todos se postrarán ante el cordero y el león Todos se postrarán ante ti Oh, 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 oh A Dios de salvación, Él vino a darnos libertad Quiere como el Señor Dios fuerte Él es el León, León de Judá Él tiene el poder para liberar Todos se postrarán ante ti Él es el Cordero, Cordero inmolado Su sangre en la cruz, por lo mis pecados Todos se postrarán ante el Cordero y el León Todos se postrarán ante ti Quiere como el Señor Dios fuerte ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte?